Las editoriales salesianas CCS y EDB están participando un año más en LIBER, una feria que se ha consolidado como la primera muestra dedicada al libro en lengua española y como principal centro de negocio e intercambio profesional. Ambas editoriales llegan a la edición de 2015 con la mirada puesta en el mercado hispanoamericano. Los clientes de Hispanoamérica nos visitan en esta feria, conocen de primera mano las novedades que hemos publicado a lo largo de todo este año y además también les puede interesar comprar derechos. Para nosotros es de gran satisfacción el poder a través de encuentros de ferias como esta expandir el proyecto educativo salesiano a través de nuestros materiales tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la literatura a diferentes países donde no podemos tener una presencia con empresa editorial propia salesiana y de esta manera darle la máxima difusión a nuestro proyecto y a nuestro mensaje. LIBER también se presenta como una gran ocasión para conocer de cerca a los escritores. Javier Ruesca y Manu Carbajo, autores de la saga Electro, pasaron por el stand de EDB para hablar sobre una obra juvenil que promete engachar al lector. Es una novela como digo con mucha acción, con romance, con tintes también sobre ciencia, sobre tecnología, sobre misterio exacto y todo eso da como resultado la trilogía de Electro. De momento el primer libro de la trilogía que lleva el mismo nombre está entre los más vendidos en las librerías. Un éxito asociado en gran parte a su popularidad entre los más jóvenes en las redes sociales. Lo bueno de estar en Twitter y Facebook y demás es que recibimos un feedback muy inmediato respecto a los lectores, entonces sabemos sus impresiones y demás. A pesar de que ya tienen el contacto directo con nosotros a través de las redes, quieren venir a las presentaciones porque al final tener el libro en mano para ellos, tener un libro físico es algo muy importante. Ver su librería pues les define a ellos como lectores y como personas y eso es algo que a pesar de todas estas grandes redes sociales y las nuevas tecnologías sigue muy presente. Los avances del mundo digital continúan conviviendo con el contacto físico con el libro y el trato cara a cara, dos buenas costumbres presentes en eventos como Liber 2015.